Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Pues así estoy de vuelta tras un fin de largo de mi cumpleaños, que todos los que me seguís en Instagram habéis estado al tanto de lo que ha ido ocurriendo este fin de, por lo que si no me sigues te animo a que me sigas en ikan-adietramiento-canino, donde además subo contenido extra de aprendizaje y educación canina. Hoy en este vídeo voy a explicaros cómo enseñar a un perro a no saltar sobre las personas o sobre ti, así que si te interesa quédate que comenzamos. Que tu perro suba y salte sobre las personas es una conducta muy molesta, incluso que puede ser peligrosa porque puede dejar caer a una persona y le puede hacer daño con esas uñas. Sobre todo es más peligroso en el caso de niños y de ancianos. Esto puede darse cuando llegas a casa que el perro te recibe como loco saltando y bueno, arañándote con sus patas. O también puede ocurrir en la calle que el perro se lance y salte sobre las personas y al final pues araña y molesta también a esas personas. Pues te voy a contar una serie de pautas muy importantes para que esto no te ocurra o deje de ocurrirte. La primera pauta, y diría que la más importante, es que nunca, y digo nunca, nunca, acarices a tu perro cuando te salte encima. Y esto lo debéis hacer todos los miembros de la familia. Porque si el perro salta y recibe mimos o incluso juego, al final ese perro su conducta la ve reforzada y va a seguir saltándote a ti, a la familia completo y por supuesto a cualquier persona que vea. Porque va ahí buscando, pues eso, esos mimos y ese juego. Por tanto, si tu perro está tranquilo, sin saltar, será entonces cuando te recomiende que le des mimos o juegues con él. Pero si está saltando como loco, por supuesto que no. La segunda pauta, también muy importante, es que tendrás que demostrar tu desagrado con un no serio. Y si con el no no es suficiente, te aconsejo utilizar la pierna, tu rodilla, para ayudarle a bajar al suelo. O incluso con el no no es suficiente. Incluso puedes coger con tu mano de su cuello o de su collar para igualmente bajarle al suelo e impedir pues que te salte. Esto al final será algo molesto para tu perro y entonces su conducta de saltar tendrá una consecuencia aversiva y tu perro pues dejará de saltar. La tercera pauta es que ignorar al perro. Cuando salta, la mayoría de las veces no es eficaz ni sirve para nada. Porque la mayoría de los perros son muy cabezones y van a seguir y seguir y le va a dar igual que le ignores. Y mientras eso ocurre, pues el perro estará haciéndote daño con sus uñas, golpeándote y bueno, no querrás vivir esto porque ignorar no ayuda a que esto desaparezca rápido. Por tanto, te aconsejo aplicar los puntos anteriores o lo que es lo mismo, corregir y demostrar tu desagrado con ese no o la ayuda de la rodilla o de tu mano. La cuarta pauta que es muy aconsejable es que le enseñes una conducta alternativa en ese momento determinado. Si tu perro suele saltar sobre las personas en X momento, pues cuando lo haga, por supuesto, aplicar la pauta número 2, que va a ser corregir, comunicar que eso no nos gusta. Y cuando deje de hacerlo, le vamos a decir que, por ejemplo, se siente y una vez sentado se ganará su premio. Así lo que conseguimos es que el perro no pueda saltar porque tiene que sentarse y por consiguiente que se vaya habituando a sentarse en ese momento determinado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pauta quinta es que, por supuesto, no solo te dediques a corregir. Este es un error muy típico, pero en todos los aspectos de la educación canina. Que nos olvidamos de los premios, que nos olvidamos de premiar cuando el perro finalmente se porta bien o si el perro da la casualidad que, oye, ahora mismo no ha saltado. Pues entonces siempre habrá que decirle muy bien y darle un premio. Para ello, te aconsejo que en los inicios, cuando estás educando a tu perro, pues que siempre vayas con premios o tengas premios cerca, para que cuando esto te ocurra puedas premiar y, por tanto, reforzar esa conducta deseada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Vale. Otro premio. ¡Muy bien! Vale. Y la pauta sexta es que tengas en cuenta que, aunque haya personas que acaricien a tu perro cuando le salte, aún así tú puedes corregir e impedir que tu perro lo haga. Es decir, si, por ejemplo, estás en la calle y tú no permites que tu perro te salte, pero resulta que hay una persona o una vecina que, por mucho que le digas que no acarice cuando el perro salta, pues ella lo hace. Bueno, pues no te preocupes porque, aún así, puedes enseñar a tu perro a no hacerlo, a ignorar a esta persona. ¿Cómo? Pues si en este momento estamos con correa, vamos a impedir que esto ocurra. Le vamos a decir un no, vamos a aplicar lo de la conducta alternativa que hemos dicho anteriormente también, no, siéntate. Y si aguanta tranquilito e ignorando a esta persona, pues le premiaremos. Bueno, al final hay que decírselo a esta persona, es lo que yo aconsejo. Oye, resulta que estoy educando a mi perro para que no salte. Por tanto, por favor, primero, a ver si es posible que no le acaricies. Si la persona, pues le da igual y aún así le quiere acariciar, pues oye, pues tendrás que hacer esto. Educar a tu perro, aunque la otra persona no ponga de su parte. Porque siempre, es lo que yo digo, será más importante la educación de tu perro y el bienestar de tu familia. Y no te olvides que si igualmente estás en la calle y esa persona le ha dicho algo de ¡Ay, ay, bonito, no sé cuánto! Y quiere acariciarle cuando tu perro está nervioso y saltando, si resulta que tu perro al final ha conseguido ignorar esos estímulos y aún así se queda tranquilo y sentado, no te olvides nuevamente, de premiar esa consta de tranquilidad adquirida. Que no salta, premio Mercedes. ¡Muy bien! Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os sea de gran ayuda. Si te ha gustado, dale a me gusta, te lo voy a agradecer y sabré si te ha gustado. Y comenta si tienes alguna duda, suelo responder, si es cierto que sois muchos y tengo muchos comentarios, pero siempre intento responder. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más junto a mí. Y por cierto, si vives en Sevilla o en Madrid, no olvides que puedes ayudarte de modo presencial o con cursos grupales. Y bueno, aquí te veo muy prontito en ICAN adiestramiento canino. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!